Música Si, si va a estar porque igual de nada sin poner un PDF o un Power BI que no se pueda maniobrar y no se pueda cacharrear Toda la información va a ser descargable en formatos de datos abiertos para que la ciudadanía pueda hacer los cruces y pues análisis que requiera Música